Buenas noches para todos. Títulos informativos que no ha dejado esta jornada de viernes. El próximo lunes, desde las 8.30, paro de 2 horas en todos los bancos del país, incluido Tucumán, así lo informó el gremio bancario, que paraliza de esta manera la atención al público por 2 horas el próximo lunes, luego de que un trabajador del Banco de la Nación resultara asesinado durante un tiroteo en un Banco de la Nación de la sucursal de Provincia de Buenos Aires. La medida tendrá alcance nacional y afectará absolutamente a todas las entidades. El Papa Francisco recibió al presidente Alberto Fernández. La reunión a solas fue durante 44 minutos y se llevó a cabo en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Tras el encuentro en el marco del intercambio protocolar de obsequios, el Papa Francisco le pidió a nuestro presidente que sea mensajero de la paz. Estos fueron los títulos de esta jornada de viernes. Los invitamos a regresar con nosotros en nuestras dos ediciones de informativas de las 13 a las 20 el próximo lunes. Buenas noches y gracias.